Es porque hay ciertas especies que son tóxicas, que son animales que pueden secretar veneno de cierta manera y pueden irritar a las personas, a los seres humanos. Bueno amigos de Vía Ventura, nos encontramos en el municipio de Versalles esta vez, ubicados en una vertiente de la cordillera occidental. A esta línea limítrofe se le conoce en todo el área como la serranía de los paraguas, prácticamente como una reserva natural. Estamos acá pues, vamos a hacer de comer, llegamos ayer, la hemos pasado muy bacano. El municipio de Versalles está a una altura de 1860 metros sobre el nivel del mar, con una temperatura de 18 grados centígrados. Acá podemos encontrar mucha variedad de especies, de fauna. Anoche estuvimos haciendo avistamientos de animales nocturnos y hoy pues en el día vamos a buscar también animales. Está bastante deteriorado, por eso digo que es una ruina, porque ya pues, a veces lo han hecho como una forma de ser un mirador o algo así, pero ya está como muy abandonado, muy deteriorado. Estamos en el sendero ecológico de Versalles, un bosque denominado bosque andino en los ecosistemas, que va de los 1200 a los 1800 metros sobre el nivel del mar. A esta altura encontramos árboles con 20 metros de altitud, encontramos diversidad y variedad de especies de animales, de flora. Un bosque que es encargado de a través de la nieblina formar cursos de agua, son los encargados de contribuir con el incremento de las aguas en los ríos, en las quebradas y en los arroyos. Es de mucha importancia este bosque, por eso muchachos, como siempre los invitamos, protejamos, conservemos la naturaleza, es un deber de todos, un derecho de todos. Bueno amigos de Bioaventura, acá con ustedes una vez más, acá le tenemos una especie de mil pies o cien pies como lo llaman, el nombre de él es un mil pies blindado, es de la familia Polidesmida, de una familia que cuenta casi hasta con 235, 240 especies. El hecho de que lo coja así con este palito es porque hay ciertas especies que son tóxicas, no es que muerdan ni piquen como dicen las personas, sino que son animales que pueden secretar veneno de cierta manera y pueden irritar a las personas, a los seres humanos. Entonces, la idea es pues de que sigamos conservando la naturaleza, sigamos siempre protegiéndola, estos animalitos son controladores de hormigas, de lo que son termitas, animales en todo lo que es la hojarasca de los bosques andinos, como en el que estamos en estos momentos. Ahí les dejamos por la invitación, muchachos, síganos en nuestra página Bioaventura. Dios los bendiga.